Entendiendo la demanda del mercado y su constante cambio, nace Sinapsis Nitro, que busca mejorar productos y servicios apostando por la creatividad galena. Una vez más en la UAU le apuestan a los nuevos creadores de proyectos innovadores por medio del programa de incubación Sinapsis Nitro, el cual está creado para brindar acompañamiento y asesoría a 10 emprendimientos consolidados. Nace el programa en respuesta a todos estos emprendedores y emprendimientos que quieren hacer crecer su proyecto, sobre todo buscando generar más crecimiento económico. Seleccionaremos solo 10 emprendimientos porque la apuesta va a ser un seguimiento muy acucioso y los mentores y las asesorías que se van a entregar son realmente especializadas y muy top, de muy alto impacto también. Negocios sostenibles y amigables con el medio ambiente o enfoque en negocios creativos y culturales son los dos requisitos que debe tener la propuesta para aplicar. Pueden entrar a nuestra página sinapsis.uao.edu.co, en la parte de noticias encontrarán el link que los llevará al formulario y a los términos de referencia de la convocatoria y pues simplemente diligenciando el formulario podrán quedar inscritos al programa. Estudiantes, egresados y colaboradores de la universidad o interesados externos pueden inscribirse para recibir el acompañamiento y proyección de la iniciativa con el fin de trascender en el mercado.